Buenas tardes, Daniel Galeno Sandoval para Boxeo de Knockout Informa. Se viene una pelea para ti con el hijo de la leyenda viviente, Julián Chávez, y en este caso su hijo Omar Chávez. ¿Qué representa para ti enfrentarse a él? Primeramente representa un gran logro, el que pueda tener al ganar esta pelea. Y es lo que vamos a hacer porque los entrenamientos y las ganas que tengo de triunfo son los que nos van a dar el factor para poder traernos la victoria. ¿Tus peleas siempre terminan por knockout o la mayoría? ¿Tienes en tu récord boxístico 30 knockouts? ¿Cómo esperas tú terminar esta pelea? ¿Por la decisión o por knockout? Pues yo de antemano sé que esta pelea va a ser una pelea rápida, explosiva, no va a durar la decisión. Y vamos a dar todo para que sea para nosotros, ese puño arriba. ¿Después de esta pelea si sales victorioso te estarías enfilando por una pelea de campeonato mundial? Así es, ya esta pelea va a ser por un campeonato internacional contra Omar Chávez y vamos a esperar que ganara el primer este cinto esta pelea para poder buscar otro rival, una pelea de campeonato mundial contra un rival de mucha auge. ¿Crees que el estar en Culiacán no representa una ventaja para ti? No, al contrario, para mí se me hace algo muy común porque nunca peleó en mi casa, así que estoy acostumbrado a ir a pelear a los ranchos de otras personas y tráeme el truco. Y pues lo que te puedo decir es que no voy a pelear con el papá, ni con el hermano, ni con el público. Va a haber un ring en donde va a estar Omar Chávez y yo y ahí se va a decidir solamente quién gana la pelea. Ahora, ¿tu preparación en dónde estarías terminando tu preparación? Mi preparación yo la hago en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, mi tierra natal y la voy a estar terminando en Vallarta, Jalisco, en las playas de Vallarta, Jalisco, para terminar, cerrar mi preparación y ir con todo a la ciudad de Culiacán. Físicamente, ¿cómo te sientes para esta pelea? ¿Cómo llegas después de que tuviste hace tiempo una lesión, una fisura en la mano izquierda? Así es, tuve una pequeña lesión, muy, muy, muy simple, pero ya estamos bien y desde hace dos meses estamos entrenando con todo para esta pelea, que no haya ningún pero y ninguna pauta que me deje no traerme el truco. ¿En cuanto al peso, crees que sea algún problema con el peso? Pues, como me subí de categoría a peso super welter, ya casi no tengo problemas yo para el peso y entreno, me enfoco más a entrenar, no tanto a bajar por el peso. Después de esta pelea, si es que sales con la mano en alto, ¿te gustaría medirte con alguien en específico? A mí me gustaría pelear con quien sea, contra Chávez Jr., contra Canelo Álvarez, el perro angulo, yo estoy para cualquier rival, para cualquier momento, porque tengo hambre de ser alguien, de ser un gran campeón, y creo que tengo el nivel y las ganas de pelear con cualquiera de ellos. Pues, muchísimas gracias Daniel Galeno Sandoval por tus palabras para Boxeo de Notar, te informo. Un saludo, muchas gracias. 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 Gracias.